Mire, diputados, las declaraciones del diputado Raúl Soto Tanos, búscatela por mientras, sobre ley de usurpaciones Así que, prepárense, ¿la tiene o no? Póngale, hágale play Cuando hay discolaje, cuando hay diferencias de opinión de parte del socialismo democrático se nos reprocha, sin embargo, las permanentes, las permanentes diferencias que plantea tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, por complejo ideológico en materia de seguridad quedan en nada, todos miran hacia el techo Si aquí no hay capacidad de parte del propio gobierno de ordenar sus filas no pueden pedirnos a nosotros que sigamos pagando los costos en un tema tan importante y prioritario para la gente como lo es la seguridad cuando desde el Frente Amplio y el Partido Comunista no están dispuestos a asumir ningún costo Si no hay un mínimo respeto, si no hay un mínimo orden respecto de los lineamientos que vienen desde el gobierno eso lamentablemente va a seguir generando efectos indeseados como los que hemos visto el día de hoy Aguantemos un poquito, ahí están las declaraciones del diputado Raúl Soto del PPD leyendo usurpaciones para que tengan un poquito, tiene que ver con la autotutela Si usted llega a su casa, a su predio y está tomado, usted puede convocar a un grupo de personas y recuperar su casa o terreno, a la fuerza Voy a saludar... ¿Cómo que no? Bueno, ok, se armó Voy a mis auspiciadores y Pancho Rego, Logan, me la expliquen y también acá entre ese pulver A ver Pancho Rego le expliquen un poquito en qué está ley de usurpaciones Mira, primero pongámoslo en contexto general es un proyecto de ley que acaba de pasar a su tercer trámite esto es porque básicamente la Cámara de Diputados le metió estas modificaciones entonces el Senado si lo llega a aprobar tal como está, se despacha ley ¿Qué hizo el gobierno? Dijo, a mí no me gusta la ley no me gusta esto de la legítima defensa privilegiada no me gusta que se catalogue que no se establezca una diferencia entre la toma legítima, o sea, violenta y la no violenta porque finalmente con este proyecto establecemos Una toma pacífica versus una toma violenta Exacto, con este proyecto de ley establecemos que todas las tomas son violentas No falsa la distinción Eso es lo primero Pero el proyecto lo presentó el gobierno, ¿no? En el acuerdo de la agenda de seguridad Los 31 proyectos en general Hay algunos que son con indicaciones Hay algunos que son presentados Ahora, pero déjame explicar el panorama general porque después nos vamos a las indicaciones que son las de gobierno y ahí está lo políticamente relevante también en esta pasada En lo principal pasamos de multas a penas de delito En lo segundo estamos en tercer trámite Se establece la legítima defensa privilegiada y se establece la fragancia permanente Eso es lo más relevante del grueso del proyecto El gobierno lo que hizo en esta pasada fue meterle indicaciones porque no le gustaba el proyecto como estaba porque sostenía lo mismo que decía André Alfredo que dice ahí tú Gonzalo es que acá van a haber grupos que se van a organizar van a tomar la arma y van a salir a sacar a la gente a balazos de sus domicilios Presentó esas indicaciones para hacer estas distinciones Toma violenta, no violenta Quería tener multas en estos casos Más lento, más lento O sea, yo llego al campo y resulta que veo que hay como, no sé unos hippies súper pacíficos que se tienen tomado al campo ¿Eso es pacífico? ¿No lo puedo llegar a sacar? ¿Puedo responder ese ejemplo? ¿Sí, por favor? La hipótesis que tú estás señalando Gente súper así pacífica que están tocando guitarrita pero no se quieren ir Sin proyecto de ley de usurpaciones entra el dueño del predio Multa 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 y debe esperar de que lo ataquen para ver poder repeler Exacto Con proyecto de ley el propietario entra y puede empezar a disparar Con este proyecto de ley Exacto No, no, no Entendamos muchachos A ver, a ver, a ver, a ver muchachos, intentámoslo Por favor, ayúdenme Derecho penal A ver, muchachos Muchachos, Logan, Logan Ustedes son abogados han estudiado muchos años La gente en la casa necesito que lo entienda Vamos a hacer simple Vamos a hacer simple Llego al campo y hay 27 personas con túnicas blancas No se quieren ir Lo peligroso de este proyecto de ley es que es lo siguiente y la gente debe entender que esto funciona en base a una hipótesis Es decir, todo este análisis debemos analizarlo en base a una hipótesis ¿Cuál es esa hipótesis? Primero, la toma de un terreno y segundo, que exista un lesionado o un muerto ¿Por qué? Porque la legítima defensa que tiene tres requisitos que es que exista agresión ilegítima necesidad racional del medio empleado para repeler y falta de provocación suficiente cuando es simple el defensor debe probar que concurren Cuando es privilegiada el legislador presume que concurren esos elementos En consecuencia Con el Nayib de Tamal Exactamente En consecuencia con la legítima defensa privilegiada es el fiscal quien va a deber probar que los elementos no concurrían en la hipótesis ¿De cuál? Uno Terreno tomado ilegítimamente Dos Un lesionado o muerto Entonces por eso ¿Esta ley ayuda a recuperar a la gente que tiene terreno o casas tomadas? Ayuda a recuperar pero genera una zona gigante de riesgo Exacto Que es la autotutela La autotutela Son un predio Eso es Entonces la pregunta y con esto termino La pregunta es ¿Está dispuesta la derecha a aprobar un proyecto de ley que significa potenciales derramamientos de sangre en predios de Chile? Amigos Votamos con socialismo democrático juntos A ver Pancho Raco Espérame un segundo Yo no estoy de acuerdo con la ley Yo en particular Rodrigo tiene razón cuando plantea que es un proyecto complejo interpretable Pero yo también te quiero dar otros elementos porque cuando nosotros nos sentamos en la mesa con el presidente que nos invitó más bien por pensiones lo primero que le pedimos fue nosotros necesitamos en primer lugar poner el tema de seguridad y yo reconozco que en eso accedió ¿Por qué? Porque es precisamente y por eso me complica tanto no saber qué piensa y le encuentro toda la razón al diputado Soto cuando dice nos dejaron solo porque son proyectos muy difíciles que tenemos que estar muy de acuerdo porque se van a asumir costos porque estamos hoy día o sea estamos a punto de una guerra civil en la Araucanía lo dijo ayer también el gobernador la situación está durísima necesitamos darles más herramientas que sean transitorias que sean reevaluables escúchame no lo que sirve hoy día es ponerse de parte de las víctimas Rodrigo es ponerse de parte de las víctimas le hemos mostrado toda la voluntad del gobierno en este proyecto de hoy a ver no no si está bien yo te quiero reconocer que no es tan fácil además tú eres abogado yo sé que entiendes el tema a pasar a que sea una lata pero es grave lo que está ocurriendo hoy día y esta es una herramienta que va a servir esto es algo que también han pedido no solamente los ciudadanos han pedido las autoridades los parlamentarios de la región y por eso se indignan tanto porque los dejan votando solo es complejo lo que está ocurriendo hoy día si no les entregamos herramientas esta es una ley prioritaria para nosotros prioritaria para lo que estamos tratando de avanzar hoy día insuficiente probablemente sí pongamos los resguardos hagamos lo que sea transitorio se puede arreglar pero no sacar adelante esta ley es donde volvemos al inicio dónde están las dos dónde está el presidente que hoy día con quién nos sentamos a conversar aquí este es un proyecto muy importante perfecto de cómo se comprende la seguridad pública y cómo se comprende el desescalamiento a mí me parece que es muy necesario a mí me parece que es muy necesario pero existen tomas que no sean grandes La tesis que alguien va a estar disparando Paz, hay muchachos Yo necesito que la gente Yo necesito que la gente Entienda muy bien este proyecto de ley de sus pasiones Te quiero escuchar un poquito Paz Y después Pancho Quiero ir contigo para que me expliquéis Qué pasó en el Congreso, qué pasó en la votación Mira Rodrigo dijo algo Bien importante igual, porque dice Cómo se comprende, cómo se comprende Digamos la legítima defensa Cómo se comprende, pero sabes que Ese punto De la comprensión es tan subjetivo Es subjetivo La comprensión tuya, la mía, la de ella, son todas distintas Por eso la ley no objetiviza Y le pone requisitos Claro, pero es que la pepa tiene razón en algo La gente no siente justicia en sus casas Y esto no solamente hablando de la Araucanía Si tú vas a la cisterna Y la abuelita que vive en una casa sola Resulta que entra un grupo Se toma la casa, sacan a la abuelita a la calle Y no tienen cómo La defensa privilegiada rige en todas las casas de los chilenos Hoy, si alguien entra a su casa Usted puede dispararle y matarlo Evidentemente no puede Siempre y cuando no sea por la espalda Perdóname, ahí también hay requisitos Sí, Paz tiene razón Pero si hay alguien que escala en su casa a las 10 de la noche Y usted lo tiene de frente, dispárele Lo mata, va a salir libre de polvo paja Ahora, si la persona se cae El ladrón se cae Y usted le pega en el suelo Lo amarra Y le empieza a sacar las manos Es otra cosa Entonces Por eso es A ver A ver A ver A ver Quiero que separemos un poquito Yo creo que podemos llegar a un punto en común Sí, ¿sabes por qué? Porque este proyecto de ley Es por las ocupaciones ilegales Porque la usurpación ya existe como delito Existe en el artículo 457-462 del Código Penal de 1865 Existe como delito Y existe la usurpación pacífica La usurpación violenta Y cada uno tiene distintas veneridades Pero no tenía un flipas Para agarrar el balazo a la gente No, pero no, no Pero si estoy hablando de lo que tenemos De lo que tenemos Y que pudimos haber mejorado ¿Correcto? ¿Cuál es el problema? El problema es que además que tenemos el delito hoy Existe una situación que se llama la flagrancia ¿Cierto? En que cuál permitiría Permitiría hacer ciertas gestiones Mientras está el delito Dentro de las 24 horas siguientes ¿Correcto? Correcto Cuando yo voy Y tengo un terreno Y me lo acaban de tomar Yo voy donde carabinero Y le digo ¿Sabe que hay usurpación violenta? Y está en delito flagrante Y carabinero me dice Pues nada No llama Y llaman al fiscal Y el fiscal dice No, ¿sabe qué? Haga la denuncia Se pasa la verdad Se pasa Entonces Teníamos la regla Teníamos el elemento Y nuevamente el Estado No cumple su deber Entonces ahora ¿Qué es lo que hicimos? Fue generamos un proyecto de ley Y yo estoy de acuerdo Con muchos de los elementos Que tú señalas Pero ¿Sabes lo que no me gusta? Lo que no me gusta Es la falta de consistencia Y coherencia Porque cuando hablamos De la autotutela Cuando Lucho Cordero Y perdón El ministro de justicia Luis Cordero Cuando él habla De la Que fue mi profesor Cuando él habla De De El autotutela Él la mira con Sherry Pickett ¿Por qué? Porque yo cuando tú Hablas de la autotutela Tienes que hablar A nivel global Te voy a dar un ejemplo ¿Los funcionarios públicos Pueden hacer paro? No 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 puede ¿Y eso cómo se llama? Autotutela Cuando los profesores Hacen paro Y dejan a los niños Eso es autotutela Cuando se para el registro civil Autotutela Pero bien jurídico protegido Pero sígueme Pero sígueme Sígueme Entonces no Sígueme Entonces cuando nosotros Hablamos de la autotutela Y que no nos gusta La autotutela Porque va contra El Estado de Derecho Y que puede hacer Que peleen Chilenos contra chilenos Miremoslo completo Y empecemos a analizar Y ahí sí Ese elemento que tú señalas Cobra muchísima realidad Yo cierro con el elemento político Y después me caigo ¿Y por qué se divide el oficialismo? El meollo del asunto Como estamos discutiendo Efectivamente Es esta legítima defensa privilegiada Y la flacancia permanece Sí Pero la flacancia no tanto Mira Que son armónicas Sí Pero la flacancia no tanto Porque el debate Al menos se centró Y la declaración del diputado Raúl Soto Dice relación con la legítima defensa privilegiada ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? Es que este artículo se votó en particular Se pidió votación separada de todos Entonces se votó uno por uno En este artículo en particular La derecha estuvo de acuerdo Con el socialismo democrático Y el Frente Amplio Como siempre Más en el Partido Comunista Se le descuadró al gobierno Entonces lo que está diciendo Raúl Soto Es compadre ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea votaron contra su propio gobierno Exacto Pónganse de acuerdo Porque acá los platos rotos Los estamos pagando nosotros Como socialismo democrático Mientras los muchachos del Frente Amplio Siguen dándole la espalda Al mismo gobierno Que presenta las indicaciones El punto político Y mi opinión política Es que para eso sirven Supuestamente las mesas Del presidente de la república Para nada Porque no es capaz De cuadrar a sus propios parlamentarios ¿Hasta cuándo? ¿Pero por qué el Frente Amplio Y sectores del Partido Comunista Votan en contra del gobierno? Sin duda Esa es la crítica Y eso es lo que dice Raúl Soto ¿Pero por qué? No, no Pero Gonzalo Gonzalo Déjame añadir un punto Porque esto es un tema De mala técnica legislativa Dice que el problema Está bien Pero no me se me ponga muy técnico Para que la gente entienda fácil Voy a tomar lo que es porque Rodrigo Logan Apuntó en la dirección correcta Tiró el balazo Hacia donde corresponde Acá el problema Era la flagrancia Pasadas las 24 horas Ya no podía recuperar Por medio de la autoridad Ni por mano propia El terreno Y tenía que esperar Que llegara un juez Y un juez dictara la orden Para llegar donde la fuerza pública A la policía Para recuperar el terreno A ver, a ver, a ver Déjame Déjame Yo la verdad es que Me perdí un poco muchachos A ver Háganmelo simple y fácil Es sencillo A ver Es sencillo Existe algo que se llama A ver, hoy en día Hoy en día Hoy con lo que es la actualidad Con lo que tenemos Yo llego a mi casa Y resulta que está tomada Con cuatro flacos ahí Y no se quieren ir Y están ahí ¿Qué hago? No puedo hacer nada Llevo a carabineros Que le den un fiscal No puede hacer nada No, no, no Pueda hacer algo Dentro de un espacio de tiempo Muy limitado ¿Cuánto espacio? Que se llama flagrancia ¿Ya? Durante el día ¿Qué puedo hacer de su flagrancia? Ahí tiene que Y depende de la voluntad del fiscal Si el fiscal ordena la apertura Porque hay un delito Que se está produciendo Puede actuar y retirar a la gente Pero pasado ese tiempo Ese tiempo cotado Tiene que dictarlo un juez Y es el camino largo Ya, pero esperate Ahora bien Ahora bien ¿Cuál es la intención? Yo me voy a hacer Hoy el lunes De mi casa voy a un viaje Y resulta que estos gallos Entraron el lunes en la noche Vuelvo un mes después Ya no me entro Ya, por la ley actual No Me queda afuera ¿Cuál es el espíritu de la ley? La ley dice Aquí esto es un delito continuado O sea, es un delito Que se está cometiendo Permanentemente Perfecto Y por lo tanto Siempre hay flagrancias Ya ¿Ya? Y eso ¿Cuál era el espíritu del proyecto? Que en cualquier momento El fiscal Sin darnos la vuelta Hasta llegar al juez Pudiese dictar la orden De sacarlo Con auxilio de la fuerza pública Gonzalo Pero el problema Es que planteado En esos términos Tan simples Se te abre Otro espacio Que es el espacio De riesgo Que está señalando Rodrigo Y ese espacio Es que Bueno, como es flagrancia Permanente También tengo derecho A la autodefensa La autotutela Como mecanismo De resolución de conflicto La ley Lo permite En muy determinadas Circunstancias ¿Como cuáles? ¿Ya? No, por ejemplo Que yo voy entro Y ellos me pegan Tú también le puedes Pegar de vuelta Y resolverlo Y a ti no te saldría Por nada Pero tú puedes encontrar Desde la técnica legislativa Un espacio intermedio Tú puedes decir Ok, yo no voy a permitir La autotutela No voy a permitir La autodefensa Pasado X cantidad de tiempo Pero siempre le voy a dar La herramienta al fiscal Para que sin llegar Un juez Pueda dictar La orden de retiro Para ser un delito continuado Pero nuevamente Pero espera Esto tiene que ver Con técnica legislativa De como De como nosotros Le proveemos Un instrumento al fiscal Que ese era el espíritu Sin correr el riesgo De ver enfrentado De que se enfrenten A civil entre ellos Darío y Logan Quiero gaplay Porque voy a tratar De interpretar A ver, primero Tiene toda la razón Los diputados Los diputados Que se quejan Raúl Soto Jaime Araya Los que Un par de diputados Socialistas Que sí Digo Tienen toda la razón Y tienen toda la razón De decir Pónganse de acuerdo Lo que yo quiero hacer Ejercicio comprensivo Que al panel del frente Le va a importar un ajo Pero no importa Quiero hacer ejercicio comprensivo No, no, no En el siguiente sentido Lo que quiero decir Es que yo creo que hay una tensión Que es más de fondo Y que yo creo que vale la pena Empezar a discutir Lo que tiene que ver con lo siguiente Esta agenda Y otras agendas Que no van a parar En este gobierno Ustedes creen Que el fenómeno de delincuencia Gana alguien de derecha Gana José Antonio Caspa Decir a alguien que está En la encuesta Y se acaba A los tres meses Hace un par de reformas No Porque son fenómenos Contemporáneos mundiales Globales Y que tienen que ver Donde los gobiernos Tratan de atajar como pueden Pero son temas sociales Entonces Hay una discusión De acuerdo Justamente ¿Cómo lo enfrentamos? Y hay una discusión Que me parece que es la que está de fondo Por supuesto El gobierno Y sus equipos políticos Lo están haciendo mal Y sus diputados Porque al menos Deberían ponerse de acuerdo Para salir con una postura en común Pero yo creo que hay una discusión De fondo Que es súper importante Como sociedad Y que de verdad tenemos que incorporarla Que es ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la estrategia? Que nosotros vemos Que podemos generar Los mejores factores de protección Para el avance indiscriminado Y las nuevas formas de delincuencia Y en ese sentido A mí me parece Que es hora de empezar a ver Si efectivamente En mi posición Lo planteo Nosotros empezamos a Pensar en una sociedad Donde tenemos que fortalecer Las policías Donde tenemos que fortalecer Los lugares Digamos de contención Etcétera O derechamente Ir abriendo Otorgarle más libertad Digamos con todas sus letras Libertad a la gente Para que se defienda sola A mí me parece Que ese horizonte Es distópico Porque ese abre la puerta Para que después Hayan matando Yo quiero que me responda Una sola cosa Que todavía sigo sin entender Y quiero que me la responda Pancho Regó ¿A qué se opone? Logan tiene la definición No, no, no Espérese Logan Logan No le estoy preguntando Por la definición Sino quiero que me dé la definición Espérese Ya me va a dar Wikipedia Espérese ¿A qué es lo que se opone Partido Comunista y Frente Amplio en esto? A la legítima defensa privilegiada A que según ellos Llegue el dueño Llegue con la pistola Y eso parte de la mala fe Creo yo Parte de la mala fe Pero además hay que sumar Pero además hay que sumar un punto Porque aquí En el fondo hoy día Miran la ley Así como Oh, puede pasar esto ¿Qué potencialmente podría pasar? ¿Pero qué está pasando? Hoy día Hoy día está pasando al revés ¿Quiénes tienen las armas? Precisamente los delincuentes Los que más tienen armas Son los delincuentes Porque a los particulares Les han quitado todas las armas Porque la ley de armas Pretende desarmar Desarmar A aquellas personas Que no salen a delinquir Entonces Lo que hay que plantear Es que efectivamente Las tomas Toda toma Es violenta Por definición Nadie tiene derecho A entrar en el predio De otro Y menos Que ese predio Ocupado Ojo Que ese predio Ocupado Tenga que pagar Contribuciones Y si es un departamento Ocupado Tenga que pagarle las cuentas A lo ocupa O sea Tú me estás molestando Es impresentable Por lo tanto Eso hay que pararlo Entonces ahí viene el punto Corremos el riesgo Si tú me preguntas a mí Sí Porque tal cual está Está mal Siempre Debe estar primero Que los delincuentes Yo creo que las tomas Es más ¿Qué respuesta le voy a dar A la gente que está en las tomas? La respuesta de las tomas Es que el Estado Que el Estado tiene Muchos predios fiscales Que debiera poner A disposición Para las tomas Estoy de acuerdo Hay que hacer los traslados Hay que hacer los traslados Hay que hacer los traslados Pero tampoco podemos permitir Que haya mafias Que ojo Que aquí también hay mafias Que se toman las cosas Y que hacen incluso Divisiones O sea Las venden O sea Aquí hay mucho Pero es que lo que dice Darío 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 Mira Si es muy cortito Es que tú Tuvimos un acento importante Si yo creo que es el tema Que no hay O sea Por desgracia Este tipo de temas Hay que sacar la frase absolutista Por supuesto Porque hay gente Que está en las tomas Que son unos frescos de raja Que tienen una casa Dos casas Y que van para tomarse Y después consolidan Y apretanlo Y te montan una discoteca Y puticluba Y también Y también Hay una madre soltera Con cuatro cabros chicos Que efectivamente No tienen nada más que hacer Y que llevan diez años Te montan los puti adentro Por eso Por eso Es medio complejo De legal perder Por eso Pese al concepto de la libertad Es medio complejo De legal El uso de la fuerza En los individuos Y yo en ese sentido Perdónenme Puedo ser hasta conservador En eso Necesitamos Mejores policías Mejores organismos Pero no Por favor No Chile No abramos Para que aquí A diez años más Tengamos un país Como igual que Estados Unidos Donde efectivamente Cada persona Es libre De andar con una arma De portarla Y de usarla Eugen Póngame por favor En el lugar Las declaraciones Del ministro secretario De gobierno Álvaro Lizalde Ahí está Ministro Lizalde Por avance De proyectos De usurpaciones Con artículo De autotutela El gobierno No lo va a promulgar Tras la aprobación De la iniciativa En la Cámara de Diputados Este martes Que incluye La indicación Sobre legítima Defensa privilegiada El titular del CESP Aseguró Que el Ejecutivo Va a utilizar Todas las herramientas Que otorga la Constitución Para velar por el respeto De estos principios Civilizatorios Sobre los cuales Se ha construido La convivencia En nuestro país ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tú no puedes No promulgar una ley Es un mandato constitucional Lo que sí puede hacer Es meterle veto Es ponerle veto La cuña muy mala La cuña es muy mala La cuña es muy mala Es tendencioso No, no Él lo dijo Muchachos, muchachos Muchachos Ayúdame por favor Tenemos que pagar sueldos Por favor Es una fake news Dice usted No La cuña es mala Es para usarlo constitucionalmente Es infringir abiertamente La constitución No dejarla ejecutar Es un clip Bájame, bájamelo por favor Bájamelo todo por favor Bájamelo todo por favor